Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video Para la uva Y bueno 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 Y coincidirá con esa historia Y coincidirá con esa historia Y bueno 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 Bueno, como he dicho, me reitero, he empezado a pensar qué podía contar hoy y vuelvo a contar lo mismo que conté en Monforte, porque realmente es lo que he dicho, agua y azúcar son los principales ingredientes de la uva. El mensaje ha gustado mucho el de Bebe Uva y yo creo que es una de las cosas que se pueden emprender rápido, de que los niños dejen de consumir tantos refrescos y tanta cosa industrial procesada cuando tienen esto. Me voy a quedar con eso, porque me ha gustado yo misma, estoy contenta de haber traído esa idea porque ha gustado y me quedo con ella. Pero el desestacionalizar, el comer la uva, que se pueda producir más para conservar y buscar una manera de conservarla que le dé valor, o sea, que sea más buena que la propia uva es ahora, bien sea a través de una pequeña fermentación o una conservación en vinagre, hacer que esto evolucione a un producto un poquito más sano, más bueno y que lo podamos tener todo el año. Me parece que como aportación me quedo con esas dos cosas. Y el usar azúcar de uva reducida, por lo que he oído aquí en los presentes, aquí lo hace todo el mundo, o sea, la gente reduce el zumo o reduce las uvas y casi todo el año está gastando ese caramelo o ese azúcar, que es el plato un poco que he traído yo. No es la uva un plato que solo esté mejor que la propia uva. Yo creo que es un plato que marida muy bien con muchas cosas, va muy bien con las carnes, va muy bien con lácteos, funciona perfectamente con el queso, como sabemos, y no hay mucho que inventar de la uva fresca, porque todos conocéis muchos usos, pero la parte que yo creo que he apuntado del azúcar, que sería una fructosa natural con un sabor delicioso para uso en repostería, me parece una aportación buena. Y desde luego beber uva en vez de beber agua azucarada, artificial, con otras cosas, me quedo con esas dos sencillas cosas porque no hay mucho más. O sea, se pueden investigar más cosas, pero yo creo que ya son más conocidas. Sobre la cocina, sobre lo que estás comentando, es lo que también te quería preguntar. Mucha gente, como bien has dicho, incluirá lo que es la uva en su dieta exacto habitual. Pero ¿nos puedes dar alguna pista, a lo mejor algún consejo de esa buena combinación que pueda tener la uva con carnes, con quizá pescados, también en el tema de la hostelería, de los postres? ¿Alguna pista, algún consejo que se le pueda dar a la gente que quizá no pueda estar acostumbrada a trabajar con uva? O sí, pero que pueda ser una forma diferente de incluirla dentro de su dieta habitual. A mí me encanta la uva con yogur. O sea, a la uva le falta acidez. Tiene un ácido que no acaba de ser el del yogur. Entonces, el vinagre y el yogur son dos cositas que suben la uva. O sea, añadirle un poco de vinagre a la uva le va. Pero un yogur con uva es una combinación maravillosa. Y yo pondría un yogur con uva y además un poquito de caramelo de uva. Y ya te quedas con un postre o con una combinación. Va muy bien con los lácteos. Entonces, hay que mirar en qué punto un lácteo que no sea muy nata, que es el recurso fácil, es evidente que va con la nata. Pero no todo el mundo quiere comer nata todos los días, ¿no? Me tiro más por el yogur. Y si le pones el caramelo, yogur, fruta fresca, caramelo de uva, una combinación maravillosa. O, yendo otra vez al queso, las famosas tartitas de queso, todo con uva. O sea, toda la parte dulce con uva. Y también lo iba a traer hoy y también quedaba muy bien. Pero bueno, había que decantarse por una cosa u otra y hoy hemos tirado por el arroz con naranja y uvas. Pues muchísimas gracias por venir y por atendernos este ratito. Y dedicarnos estas palabras que para nosotros tienen mucho valor y apreciamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. 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 Gracias.